A ver, a ver, a ver, a ver... Buenas noches, hermano. ¡Bravo! Está bien que dieron la oportunidad. Vean que veremos al público una demostración cuando tres niñas están peleando, no se merecen. Así que... yo creo... que si te sientes capaz traiga a alguien que creas que sí te defienda, no como esas niñas de allá. A ver... Primero... ordena tus ideas, hermano. Porque nosotros no somos niñas niñas. Estás hablando ante el campeón mundial en UNI y ante el campeón nacional inteiro. ¿Eh? Ahora... ese... Diablo, Santiago, mi hijo, la Martina, no sé. Si te quedas juntando con nosotros, primero, debe de tener buen físico. Nuevo noxiano, sobre todo, sobre luchar, antes de juntarte con nosotros. ¡Eh! 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 Estrellitas de San Juan, de San Juan, de San Juan, de San Juan. Primero, dices... por tres días. Por si no lo sabías, hoy estás hablando con el Minister Consejo Mundial 2013 y 2015, va a pasar. Con el campeón nacional y campeón mundial. así es que, así es que para el día de fin de día, primero, demuestra de tu físico, pinches cuerpos extraños. A ver, cabrón. Antes de que te damos, cabrón. Te voy a decir una cosa. No es más. Si dices que pinche un cuerpo extraño, que fue un culero del cuerpo de perro, me va a animar el campo. ¿Ok? Porque también estás aquí un profesional de riesgo. ¿Ok? Te voy a decir una cosa. Que te voy a demostrar, cabrón. No lo estoy diciendo ya, lo dicen todos, cabrón. Soy mejor y soy superior a ti. Y cuando gustes, va a caer en la cabellera, cabrón. Tu pinche muestra, es más frío, cabrón. Y así, así lo sacó todo. ¡Viva. 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 Mira Diego. ¿Qué? ¿Sabes qué? Conmigo te llamaste un rival, prendía de él, me demostraste que eres chingón. Por eso, quiero más fuerte, la manera que la lucha, para juntos, derrotar a donde procedo. ¿Qué dices? Acepto Diego, únete. ¡Mira el corazón! ¡Tampoco se te ponga a mostrar nada a mí ni a nadie! ¡Ok! ¡Toté, todo el chingón! ¡Aquí que, déjame con tu comisita, cabrón! ¡No os da interés!